Bien, pueden observar ustedes ante sus pantallas o sus monitores al periodista Radamés de la Cruz que nos va a ofrecer su versión con relación a su parecer en torno a lo que es la conmemoración del Día Nacional del Periodista que se conmemora en el día de hoy. ¿Cómo tuve la vida de los periodistas, la realidad social del periodista macorizano? Fíjate, gracias. Un saludo a todos los amigos televidentes. Durante largos años, por década, los comunicadores en general todavía no han logrado la forma de vida que han tratado de merecer muchos comunicadores, principalmente en San Pedro de Mamorís. Aquí vemos una enorme cantidad, creo que más del 80% de los comunicadores, que todavía no hemos ni siquiera logrado, alguno de ellos, una vivienda digna, propia, que le dé una vida que pueda representar en la comunidad. También yo quiero aprovechar para alentar a las diferentes instituciones que velan por la democracia en la República Dominicana, de que muchos periodistas pasan calamidades al momento cuando están ejerciendo su labor en algunos lugares, que en momentos son maltratados, incluso discriminados, por alguna persona que se creen que ya lo tienen todos, cuando están en algunos estamentos públicos, incluso privados. Nosotros queremos, yo le quiero alertar a que nosotros merecemos más respeto por parte de instituciones públicas y privadas y que nos dejen ejercer nuestra labor como manda la ley, porque nosotros somos los que representamos a la comunidad y somos los que velamos por mantener la institucionalidad en el país y principalmente luchando por el avance de nuestro querido San Pedro de Macorís. Que nos dejen trabajar, que nos dejen ejercer nuestra labor dignamente y que nos permitan darle a conocer a la población las informaciones porque somos voceros de los que no tienen voz. Muchas gracias y felicidades a mi colega en este Día del Periodismo. Sí, finalmente, licenciado Radamés de la Cruz, ante esas peticiones que usted acaba de señalar, ¿cuál ha sido la posición del Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa? Fíjese, en cuanto a esas dos instituciones, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, aunque yo no pertenezco a la directiva, como miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quiero decir que nuestro presidente Manuel Ureña ha mantenido una posición siempre en defensa de los comunicadores. Claro está, todos nos defendemos unos al otro, pero quiero más unificación, quiero más solidaridad. Yo exijo que también los periodistas nos fortalezcamos para que las instituciones, como habíamos dicho anteriormente, públicas y privadas, nos implanten más el respeto a nosotros cuando estamos haciendo nuestra labor, principalmente en las calles. Pues han sido muy atinadas estas especificaciones, estas precisiones del periodista Radamés de la Cruz. Para Cesario Silvestre, ha sido un placer haber llevado ante ustedes estas expresiones atinadas de Radamés de la Cruz.